El evento más esperado llega para ti, domingo 30 de diciembre, piedras negras Veracruz, centro de espectáculos Las Palmas presenta, completamente vivo y a todo color, la maravilla musical de México, Junior Clan, sonando fuerte con todos sus éxitos. Junior Clan, además se presenta, Alfredo el Pulpo y sus teclados, por si esto fuera poco, grupo El Tributo, ya lo sabes, domingo 30 de diciembre, centro de espectáculos Las Palmas, piedras negras Veracruz, preventas 180 en taquilla, un poco más, preventas en lugares de costumbre, domingo 30 de diciembre, perdértelo, sería un error.